¿Quién prefiere? ¿Casado o Santa María? Bueno, hay que ser respetuoso, hay que ser respetuoso. Sí, 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 he visto algunos de los debates que se producen. A nadie le sorprenda que creo que sería... No sería bueno para el Partido Popular un retroceso en materia de ideas, en materia de derechos y libertades. No sería bueno para el país y espero que eso es lo que no se produzca. Conozco más a la vicepresidenta que al señor Casado.